Creo que he matado a alguien, cuidado, cuidado Maldito koala psicópata Oh, esta moto era espectacular también Mucho cuidado, mucho cuidado, no te quedes quieto Ciervin, no te quedes quieto, ¿dónde narices está? ¿Dónde narices está? No lo veo, no lo veo Lo estoy perdiendo, no lo veo, he perdido de vista Al koala, ahí está, no Muere, 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 muere Maldito, muere, cuidado que viene Cuidado que viene, venga, seguimos disparando Muerto Ay, Dios mío Lo hemos matado, gente Hemos matado Oye, pero se ha transformado en un koala normal A ver tú, maldito policía Abárrate, oveja eléctrica, psicópata Vale, hemos derrotado A la policía Hemos derrotado al super koala Ay, no he visto lo del logrito Adquirido, podemos quitarnos Todas las armas Y ahora supuestamente nos han dado una cosita nueva Ay, Dios mío, mira Madre, ¿pero cuántas armas teníamos encima? ¿57.000 millones? Creo que sí Espera, no, el koala me lo llevo El koala me lo llevo Aquí está el otro koala Muerto, destruido por el poder de nuestro cierpín El koala me lo llevo No, eso lo llevo